¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el vecino! ¡Vamos! Quería dejar este video de prueba de todo lo que va a pasar Voy a intentar grabar todo lo que pase hoy Para que ustedes lo vean posteriormente Vamos a ver si podemos poner esto por aquí Perfecto Estamos muy emocionados, estamos muy nerviosos Estamos muy ansiosos Ya nos tomamos un cafecito, estamos por salir Esto que va a pasar hoy es historia pura Y les voy a estar grabando todo lo que pase Veamos, esto es así Gente, gente, gente Ya salimos ¡Oh, mierda! Me apoyé toda la cara Ya salimos Vamos camino capital porque vamos a ir a ver el partido Llevo aquí refuerzos Por si necesito refuerzos, aquí llevo un refuerzo Ya vamos camino Con una cuchara en la mano Por si se pica Gente, hemos llegado a capital Estamos acá, mira esto Faltan dos horas para el partido Ya está todo el mundo por la calle Hay ambiente Todo el mundo con la camisa de Argentina Gente, faltan dos horas para el partido Escucha, escucha esto, escucha esto Estamos ahora justo en Plaza Italia ¿Cómo te sientes? ¿Estás contento? Aprovechen, aprovechen Emocionalísimo Te compraste la bandera Claro Estábamos esperando el subte Todavía faltaban dos horas para el partido Y aunque había demasiado ambiente de fútbol de final No me esperaba esto Olé, olé, olé Olé, olé, olé Cada día te quiero más Soy argentino Es un sentimiento Yo creo que no, para Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo me he perdido, es un sentimiento, no lo hará. Yo me he perdido, no puedo cagar. Yo me he perdido, es un sentimiento. Yo me he perdido, es un sentimiento, no puedo cagar. ¡Dale! ¡Vamos! 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 Gente, falta una hora y cuarto para que empiece el partido. Aquí en la capital de Buenos Aires, todos andan ya con bocinas, cantando. Escucha eso, escucha eso, mira, escuchá, escuchá. Y no ha arrancado el partido, ¿eh? ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Y no ha empezado el partido, falta una hora y cuarto para que arranque la final. Y ya esto en Argentina está encendido, gente, encendido. Sigo reportando. Gente, 40 minutos para que arranque el partido, falta. Nosotros todavía no tenemos dónde verlo, andamos caminando por aquí. Estamos cerca de la avenida Corriente. ¡Vamos, señora, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos cerca de la avenida Corriente, estamos buscando dónde verlo para estar cerca del obelisco y así estar en el lugar de los hechos. ¡Vamos a Argentina todavía, eh! ¡Vamos! ¡Vamos a Argentina, de la puta que lo paro! Ahí al fondo podemos ver el obelisco. No ha empezado el partido y ya allá está lleno de gente. Ya allá hay muchísima gente. No sé si hay una pantalla allá o si ya la gente directamente se va a quedar ahí y no lo va a ver y bueno, va a esperar el resultado. Bueno, no les voy a mentir. Ya faltaban 15 minutos para que empezara la final del mundo y yo todavía no conseguía dónde verla. En ese momento me conformaba con cualquier televisor, cualquier pantalla, cualquier huequito donde me pudiera meter a ver el partido. Y terminé viendo el primer tiempo acá, afuera de un local que estaba abarrotado de gente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Penal, eh! ¡Vamos, vamos! La gente estaba eufórica ante la posibilidad de que Argentina se adelantara en el marcador de la final del Mundial. Messi al frente del punto penal con el balón sobre él. Lloris en el arco. La tensión máxima hasta que Messi pateó y finalmente... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muchachos! ¡Ahora lo volvimos a ilusionar! Luego de la euforia del festejo del primer gol, la gente siguió viendo el partido, sabiendo que iban ganando 1 a 0, hasta que de pronto una gran jugada colectiva de Argentina que finalizó con una obra maestra del fideo Ángel Di María. ¡Muchachos! 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 ¡ Así es, vamos. 2 a 0 el entretiempo, señores. Terminó el primer tiempo. Ahora vamos a buscar dónde ver el segundo. Después en otro video te voy a contar toda la odisea y toda la bronca para conseguir de ver el partido. Eso te lo cuento en otro video. Bueno, vamos a otro lugar a ver el segundo tiempo. Y vamos a Argentina todavía. Dale, 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 dale. Bueno, y para que veas también cómo son las calles de Buenos Aires cuando hay un partido de la selección. Cuando hay una final del mundial. Mira, entretiempo y no hay nadie. Todo está cerrado, no hay mucha gente en la calle. Bueno, aquí está la hinchada, mira, la hinchada calienta. Gente, lamentablemente hasta acá tengo que dejar este video. Pero si quieres ver el segundo tiempo, el extratiempo, los penales, las celebraciones. Un saludo del Diego, los festejos alrededor de la calle del Obelisco. Lo que tienes que hacer es suscribirte, darle like a este video, comentarlo y decir qué esperas la parte 2. Así la subimos. Saludos, los quiero mucho y aguante Argentina, dale. Gracias.